Algo tiene que salir acá, así hablamos por el audio Pero estamos hablando de cosas cochinas Cochinas o cochinotas De las dos De las dos? Si Ah mira usted, que interesante Entonces te tiñeo? Tiñeme todo Que? Pero los pelos del culo que son violetas Violeta y no se, después los pelos de la cabeza Tienen que ser medio verde No, verde no, verde de manfil amargo Que más, no se Rosa Rosa, rosa re gay Y después vengo acá y usted me convierte en hombre Entonces tiene la varita mágica Los pelos de adelante De los tiñeo de fucsia Esa, que quede bien colorida Después te pinto los labios rojos O si no podemos hacer un semáforo Los pelos de la cabeza rojo Adelante amarillo y atrás verde Si te muestro la de atrás quiere decir que puedes seguir de largo No O al revés Al revés No, no, al revés Los pelos del culo rojo Rojo Así te dice Stop Adelante Amarillo como diciendo Puede ser o no Y arriba verde Como diciendo ciega O al revés No, verde adelante Verde adelante como diciendo ciega, ciega Y arriba amarillo Pasá mamita Claro, pasá mamita Pasá mamita Claro Pasá mamita y traeme una birra, loca Re rolinga ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa? Eh, parará Estamos, está terrible Letal está terrible Qué bueno Todo pensaba La retirada Obvio Pero cuando vuelva Claro Ya tiene Más Se tiene que aparecer con un photolog Y tiene que aparecer en la sala de nuevo Claro Obvio Tiene que aparecer en la sala Diciendo Uno Dos Tres Tirando bombas Tiene que entrar tirando bombas Claro Tirando bombas Tiene que aparecer a full ¿O no? Nada Para qué Que hable Nada, que hable La gilada Que hable La gilada Obvio Mientras nosotros nos divertimos Nosotros nos divertimos La pasamos bien Obvio Hacemos cochinadas Claro Ahora no vamos a decir Que estamos desnudos en la cama Y estamos jugando a las cartas No, no conté Pero estamos jugando a las cartas Truco Igual no lo van a creer Truco Truco Te canto yo Truco Te gano con el ancho mío de basto Ya le usamos el ancho Epa Ah no, ya salió el ancho No No Yo pongo el ancho Y vos ponés el 7 No ¿O no? No Cochino Cochino No, terrible Terrible La verdad Menos mal que no haya Audio Nada Acá Acá te filman todo Y te lo pasan en la sala Después Ah, mirá Acá filman y pasan todo en la sala Igual Si lo van a pasar en la sala Que se enteren Obvio Le agarrochamos a full Claro Obvio Con globito Obvio Si no, no vale Si Después no vamos a tener hijos Para dejarlos tirados